Domingo Faustino Sarmiento, pero justo está, digo, para la prensa local, está en un lugar incómodo. Sí, absolutamente. Porque, claro, se encuentra justamente detrás de ese árbol centenario que está allí, que tapa la visual de para quienes están ubicados justamente enfrente del atril. Y bueno, la distancia hace que también esto impida un poco la visual. Allí vemos gente que ya está saliendo y que se está acomodando en sus respectivos lugares. Y el inicio de la transmisión oficial. Karina Milei, junto a Sandra Petrobelo, Javier Milei con el gobernador Marcelo Orrego, venían conversando. Karina Milei va a saludar a alguno de los integrantes invitados al acto y primero va a haber una fotografía con Marcelo Orrego. Gracias, señor gobernador de la provincia de San Juan, doctor Marcelo Orrego. Bueno, tomamos ya conexión con Presidencia de la Nación. La transmisión oficial. En esta fachada, casa natal de Domingo Faustino Sarmiento. Acto seguido, con profundo respeto, se entonarán las estrofas del himno nacional argentino, ejecutado por la división Banda de Música de la Policía de San Juan, acompañado por el coro de niños de la Escuela Sarmiento. Música de la Policía de San Juan, 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 Gracias.